Víctor Dongo Segarra, Gerente Central de Prestaciones Sociales y Económicas de E-Salud. Le invitamos a la señora Marta Lantierrez Adelancene, Jefa del Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional Edgardo Revalidati Martínez. Soy Virginia Bafigo de Pinillos, Presidenta Ejecutiva de Salud. En nuestra institución estamos trabajando denodadamente en favor de las personas adultas mayores para llevar las prestaciones sociales, sobre todo a través de los centros de adulto mayor. Son 122 establecimientos que acogen a los adultos mayores afiliados al Seguro Social en Salud, por los cuales trabajamos para su bienestar físico y mental. En este día, primero de octubre, saludamos de la manera más cordial a todas las personas adultas mayores con ocasión de conmemorar un día más en su honor. Para nosotros es sumamente estimulante haber recibido este premio y que todos nuestros usuarios de los centros de adulto mayor se sienten identificados con proyectos de esta naturaleza. Gracias. Gracias.